Aquí otra vez. Tenemos aquí una cobra. Fijaos, se mueve. ¡Ah! Me dio un latigazo. ¡Ojo! Cuidado con la cámara. La serpiente está descansando. Por eso se está defendiendo. Cuidado con que nos dé un morrisco. A ver, voy a enrollarla. Y, ¿saben? ¿Y adivinan con quién se va a enfrentar? Tenemos tomates, salchichón y... Con el calamar. Sí. El calamar gigante. Es que tiene unos tentáculos muy fuertes. Porque es la muerte más dolorosa que puede existir. Aquí está mi padre. Saluda. ¡Papá, saluda! Hola, pues, mono. Hola, calamar gigante. Hola a todos. ¿Y yo no voy a cerrar esto? ¿Me quedamos a almorzar? Sí. Esto es la muerte más venenosa. Creo que la cobra va a tener un boss badly. Así que empecemos. Uno, dos, tres. ¿Por qué te poniste remocioso? Es que, en serio, es la muerte más venenosa. A ver, nos voy a coger. ¡Ah! ¡Ah! ¡No los puedo agarrar bien! Calma, calma, calma. ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he agarrado! ¡Me he agarrado! ¡Ah, ya! ¡Suéltame! ¡Eh! ¡Ok! ¡Aventó la serpiente! Espero que esté bien. O al menos no creo que está bien. A ver, voy a coger. ¡Ah! ¡Chacha esta! ¡De veras! Vamos a ir guardando la serpientita. ¿Qué? Vamos a ir guardando la serpientita. O sea, no. ¡Me voy a sacar! Pero no le digáis mis joyas, sino porque, ya, prefiero que de otra forma no. O sea, no, tu abuelo tiene diferencias políticas con las serpientes. Oye, a tu abuelo le caen. ¿Van las serpientes ayer? ¿Por qué? Porque encuentro que son un poco arrastradas. A ver, voy a quitarla de su cuerpo. Voy a arreglarle los tentáculos. Creo que me dijo gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se logró comer a la serpiente! ¡Oh! ¡Es calamar gana! ¡Adiós!